¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me salió el minero! ¡Me salió el minero! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me salió una legendaria! ¡Una legendaria! ¡Mis nivel 9! ¡Usar! ¡Usar! ¡La voy yo aquí! ¡Es nivel 9! ¡No manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡Chicos! ¡Me salió una legendaria! ¡Quería que me saliera el minero! Bueno, hasta acá lo voy a dejar, chicos. Espero que les haya gustado el video. ¡Dale like! ¡Coméntenle! ¡Compartan con sus amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!